Dos motociclistas se estacionaron en la puerta de su restaurante. Es ahí cuando descendieron de los vehículos dos ciudadanos extranjeros para cobrarle el préstamo que le habían realizado de 800 soles, el cual tenía que pagar 25 soles durante 24 días consolidándose un interés del 20%. La señora María de 30 años le refirió que no tenía el pago del día. Es ahí cuando estos sujetos le ofrecieron otro préstamo, indicando que era la forma más fácil de solucionar el problema. Sin embargo, ella se negó a un segundo préstamo, lo que ocasionó la reacción agresiva de los extranjeros, quienes le habrían amenazado con destrozar su negocio si es que no aceptaba el préstamo. Hasta ese lugar llegó la pareja de la señora María, a quien también terminaron amenazándolo con matarlo, precisando que no sabía con quién se había metido. Este hecho, que a un inicio parecía una gresca, fue visualizado por las cámaras de seguridad trasladando de inmediato al personal policial de patrullaje integrado hasta la avenida Daniel Alcides Carrión y el Girón, Panamá, logrando detener al venezolano Maikler Orozco Miranda y el colombiano Junior Jaramillo Tirado, quienes son investigados ahora por el presunto delito contra el patrimonio extorsión.